Las mujeres en Tamaulipas tendrán seguridad, certidumbre y confianza, así como mejores oportunidades para educar a sus hijos durante mi gobierno, aseguró el candidato a la gubernatura del Estado por la coalición PRI Partido Verde-Panal, Baltasar Hinojosa Ochoa. Agregó que en la entidad son 960 mil familias donde una mujer está al frente de la misma. Venía leyendo unas estadísticas de Tamaulipas, el 30% de los hogares que son 960 mil familias son atendidos estrictamente ya por mujeres. El mantenimiento de las familias, el mantenimiento de esos hogares que es el 30% de estas 960 mil familias que forman parte de la familia tamaulipeca son atendidos por mujeres. Mencionó que toda la política en materia laboral de educación y salud durante su gestión irá encaminada a darles más oportunidades a las mujeres para que saquen adelante a sus familias. En la aplicación a las becas que tengamos que otorgar para que aquellos jóvenes que están saliendo o adolescentes que estén saliendo de las secundarias, le interesa mucho que vayan encaminados en un mayor porcentaje para las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres que logren finalmente salir de la preparatoria con esta nueva modalidad que vamos a plantear prepa para todos. En el tema de seguridad señaló que los actos de violencia que se han presentado en la capital del estado son resultado de ciertos propósitos que buscan meter ruido, pero que las campañas deberán de continuar. Se tendrá que seguir reforzando la seguridad, pero al mismo tiempo habría que acudir más a tener un mejor centro de inteligencia que permita, obviamente, tomar decisiones, sobre todo para que ya no sucedan ese tipo de acciones que son reprobables y que obviamente lastima mucho a las familias de Tamónipas. Para Notivisa de Tamónipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.